Entonces, ya una vez abierto nuestro programa, algunas personas aquí les pide habilitar macros. Le ponen que los habilite, por favor. Y vamos a buscar nuestro documento. Esto lo haré desde el disco duro. Vamos al disco duro. Cielo, Serial. La revista que estamos manejando es la CRCT. Volumen 28. Markup XML. Cielo Markup. Vamos a seleccionar aquí el tercer documento. Bueno, en el orden que tenemos. Ya este sería nuestro cuarto documento más bien en cantidad de lo que hemos marcado hasta ahora. El 1453.8. Ahí nos quedamos ahora. Este sería el artículo enfocado en mostrarles a ustedes la marcación de ecuaciones y de tablas. Hoy, yo espero que terminemos de marcar este documento. No está tan cargado, pero el proceso de marcación de tablas y ecuaciones tiene también ahí su particularidad. El programa Markup no está 100% finalizado o 100% estable en cuestión a funciones. Sí, hay algunas cosas que nosotros tenemos que complementar a mano. Esto, ustedes se pueden ir guiando o pueden consultar qué tipo de etiquetas pueden insertarse dentro de un documento XML en el manual de marcación, pero también en el manual donde viene descrito el vocabulario del Cielo Publishing Schema. Esto lo han mejorado, la verdad, lo han mejorado así como lo ven ustedes desde hace ya varios años, como unos seis años que se ha venido desarrollando o más bien mejorando el programa Markup. El programa Markup al comienzo se utilizaba en otra, con otro estándar que es el anterior al XML, antes no se hacían XMLs a partir de aquí, pero lo adecuaron cuando se implementó esta metodología. Entonces, hay algunas etiquetas que ya son obsoletas y hay otras etiquetas que se han ido incorporando y también hay que ir haciendo algunas adecuaciones manualmente. Sí, entonces, es todo un mundo esto. Aquí vamos a tratar de simplificárselo lo más posible. Entonces, bueno, dicho esto, ya si todos estamos aquí dentro de nuestro programa, de nuestro archivo, vamos a irnos a, bueno, no terminamos el front, entonces nos quedamos dentro del autor por correspondencia en este dato que tenemos nosotros aquí. Hay que irnos primero a abrir nuestra pestaña de complementos en marcación, marcación de T de Cielo, y aquí ya se nos van a desplegar las etiquetas, ¿no? Vamos a seleccionar esta información de autor por correspondencia con todo y el superíndice de A minúscula que tenemos ahí. Todo este renglón hay que seleccionarlo. Digo, me espero tantito porque sé que a algunos de ustedes no les abre luego, luego las funciones. Y en la primera línea de etiquetas tenemos aquí una que se llama CORRESP. CORRESP es para marcar al autor por correspondencia o a los autores por correspondencia. Entonces, en la primera línea de etiquetas, en la letra C está CORRESP. Vamos a darle ahí clic, por favor. Y nos va a aparecer esta ventana. Dejamos ese ID que está ahí, por default es el C1, el cual es correcto, entonces le damos OK. En el primer renglón se nos deriva una etiqueta que se llama LABEL. Esa va a ser la que va a identificar nuestro superíndice A, entonces seleccionamos el superíndice A y lo marcamos como LABEL. Y únicamente aquí en esta etiqueta podemos identificar otro metadato más que es el de EMAIL. Entonces nos vamos al EMAIL. Seleccionamos el EMAIL eagilar.cmq.edu.mx y le damos en la etiqueta EMAIL. Si ustedes recuerdan el día de ayer, marcamos la etiqueta o el cruce del superíndice A con su autora, que está aquí arriba, y lo estamos vinculando con el ID C1. Entonces esto va a hacer que se vincule esta autora con esta información a nivel de metadatos. Vamos entonces a continuar con los siguientes elementos que son los resúmenes. Sí, Dago, ¿tienes una pregunta? Sí, no, voy muy bien en esto. Damos una duda. ¿Cuál sería la manera correcta de ir guardando el documento? Puedes hacerlo con el disco que de Word normalmente usamos, o con el disco aquí también, el que los dos hacen la misma función. Ah, muy bien. Sí, es que ayer vi que le daban guardar al iconito de abajo. Y yo lo estaba haciendo con el de Word, dije, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Pero no, ya, muy bien. Sí, con ambos se puede realizar. Entonces, vamos a continuar con la información que tenemos aquí. El primero está el abstract en inglés. Entonces, vamos a seleccionar abstract y todo lo que tenga que ver con este resumen. Hasta income, que está al final, en este párrafo, dejando fuera las palabras clave por el momento. Entonces, en la primera línea nos subimos un nivel con la flechita hacia arriba para colocarnos en el primer nivel de ambas líneas, por favor. Entonces, vamos a buscar ahora en la segunda línea de etiquetas, hasta el lado derecho. Casi hasta el final está la etiqueta XML abstract o abstract. Antes de XML body, vamos a darle a XML abstract. Ahora, para marcar en idioma inglés, tenemos que cambiar esta opción a idioma inglés y le damos OK. Entonces, abstract lo colocó dentro de la etiqueta set title. Aquí ya identifica el idioma en inglés y nuestro párrafo está dentro de una etiqueta P. Vamos a continuar con las keywords. Seleccionamos todas las keywords, así como lo hemos venido haciendo. Y vamos a utilizar en la segunda línea de etiquetas, encontramos asterisco KWDGRP o Keyword Group. Con asterisco, por favor, para seleccionar, para marcar más bien de manera automática todas las etiquetas de esta sección. El idioma se quedó en inglés, así que está bien, le damos OK. Revisamos que cada una de las palabras clave se hayan identificado correctamente. Aquí lo hizo bien. Y, pues, continuamos al segundo resumen. En el segundo resumen, pues, tenemos que seleccionar de igual manera resumen y el párrafo del resumen. Para después darle aquí a XML abstract en la segunda línea de etiquetas, casi al final del lado derecho. Entonces, ya que estamos aquí, le damos clic a XML abstract, pero debemos de cambiar el idioma español, que es el primero de la lista hasta arriba. Sí, súbanse un nivel, nada más, y ahí está español. Entonces, ya que seleccionamos esto, le damos OK. Revisamos que todo esté en orden y seleccionamos el renglón de las palabras clave, el cual está aquí luego, luego. Entonces, vamos a darle a Keyword Group con asterisco, por favor. En la segunda línea de etiquetas, buscamos la función de Keyword Group con asterisco. Para marcar nuevamente, bueno, aquí no tenemos que seleccionar otro idioma. Ya se quedó en español, entonces le damos OK. Revisamos que estén bien nuestras palabras clave y listo. Vamos a darle a salvar para continuar con el último elemento de este front, el cual posee tres fechas, que es la fecha de recibido, de aceptado y de publicado. Aquí vamos a seleccionar este elemento y en la segunda línea de etiquetas hay una etiqueta que se llama HIST. HIST con H, después de Glossary. Hay que darle a HIST, por favor, para englobar estas fechas dentro de esa etiqueta. Y posteriormente ya vamos seleccionando una por una, dependiendo de cuál sea el dato que nos proporcionan. Aquí el primero es la fecha de recibido de este manuscrito, o bueno, del manuscrito entonces. La fecha de recibido es octubre 14 de 2020, entonces buscamos la etiqueta de Receipt. Recibe aquí en la segunda línea de etiquetas. Y debemos de colocar de manera manual el día y el mes, porque nada más identificó el año. Entonces es 2020 del 10-14. 2020 del 10-14 y le damos OK. Únicamente seleccionamos la fecha, así como lo he hecho aquí. Ya, entonces continuamos en la fecha de aceptado. Diciembre, 20 de diciembre de 2021. Vamos a seleccionar esta información y nos vamos a la etiqueta de Accepted. Accepted aquí en la segunda línea de etiquetas. Y nuevamente debemos de colocar la fecha de manera correcta, que sería 2021-12-20. Y le damos OK. Ya la última fecha indica cuándo fue que se publicó este documento. Vamos a seleccionar la fecha de 2 de febrero de 2022. Y nos vamos a la etiqueta de East Date. En East Date, recordemos que tenemos pues varios valores para asignarle a esta fecha. Aquí seleccionamos, bueno, si gustan, primero modificamos la fecha porque está incompleta. Sería 2 del 2, ¿no? 2020, 2022, perdón, 2 del 2. Y buscamos en la pestaña el valor de POOP. POOP refiere al metadato que identifica la fecha en la que se publicó este documento. Entonces, POOP, le damos OK. Vamos a salvar nuevamente y con esto terminamos el front. Ahora, vamos a subirnos un nivel de la segunda línea de etiquetas en donde nos quedamos. Aquí con la flechita hacia arriba. Al lado de East Date, le damos hacia arriba, por favor, para posicionarnos en el primer nivel de etiquetas. Si no tenemos más dudas, entonces vamos a continuar con la marcación. Aquí recordemos que después del front, si tenemos referencias, pues tenemos que irnos a marcar las referencias al final. Las referencias están aquí al final, nada más son tres. Pero, bueno, hay que marcarlas para que se identifiquen las citas también de manera automática, ya que lleguemos a marcar el body. Entonces, vamos a seleccionar referencias y todas las referencias sin, o más bien cuidando de no tocar el corchete de la etiqueta de cierre de doc, por favor. Entonces, ya que seleccionamos el listado de referencias con el título de su sección, vamos a marcar con la etiqueta de refs en la primera línea de etiquetas. Casi, bueno, un poco antes del final, del lado derecho, en la primera línea de etiquetas, después de quote, está refs. Vamos a utilizar refs, por favor. Y a este lado izquierdo se nos despliegan dos subetiquetas dentro de refs, que es el title y ref. Estas ya se utilizaron, de manera automática las colocó el programa. Entonces, tenemos que derivarnos nuevamente un nivel hacia abajo de ref, para encontrar las subetiquetas que podemos utilizar en cada una de las referencias. Ya que estamos aquí, pues vamos a comenzar por la marcación de la primera referencia. Atkinson, A, B y Stiglitz, J, E, son los primeros autores que hay que marcar. Bueno, primero seleccionamos y marcamos con la etiqueta de autores, con asterisco en la segunda línea de etiquetas. Casi al comienzo, en la segunda línea de etiquetas, encontramos asterisco autores. Asterisco autores para marcarlos de manera automática e identificar las etiquetas automáticamente de apellido y nombre. Aquí nos seleccionamos un rol no definido, le damos OK. Atkinson como surname, A, B como first name, Stiglitz como surname y J, E como first name. Continuamos con el siguiente dato, que es el de la fecha. Aquí tenemos que nosotros irnos a la segunda línea de etiquetas para encontrar date. Date es la etiqueta que nos identifica la fecha. Como no tenemos más datos más que el año, entonces le damos OK. Lo identifica de manera automática el año. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una, es un artículo dentro de una revista. Entonces, vamos a seleccionar el título del artículo sin las comillas. Porque las comillas aquí en este caso no son parte del título, sino son parte del, de la norma de citación. En este caso, bueno, vamos a seleccionar desde the design of tax, tax structure, hasta taxation, ¿no? Es hasta donde queda nuestro título. Vamos a marcar este título con el artículo, con art title, perdón. Con la etiqueta de art title. Está en la segunda línea de etiquetas, a un lado de authors, art title. Y, bueno, esto va a ocasionar que se cambie el tipo de referencia de book a journal. Aquí, como lo estoy señalando, el valor de book cambió a journal en el atributo de ref type. Vamos a continuar con la marcación del título de nuestra revista, journal of public economics. Es la fuente, la source. Entonces, si nos vamos hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas, utilizamos asterisco source, por favor. Y, bueno, a continuación, aquí sí podemos decir que este número, el 6, es un número, un issue, en un volumen, porque está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar únicamente el 6, y lo marcamos con issue eno, en la segunda línea de etiquetas, a un lado de IC, ISBN, está issue eno, issue number. Lo marcamos el 6, lo marcamos el 6 con issue number. Ok, entonces, vamos a seleccionar el rango de paginación. 55-75, debemos de marcarlo como pages. Al lado de morinfo, en la segunda línea de etiquetas, está pages. Entonces, vamos a continuar con la segunda referencia. La segunda referencia es un autor, nada más. Entonces, vamos a seleccionar al autor. Y debemos de irnos al comienzo del lado izquierdo, de la segunda línea de etiquetas, asterisco autos. Asterisco autos, dejamos el rol como no definido. Y Bergstrom es el apellido, en este caso, surname y T, first name. Checamos que lo marcó de manera correcta el programa y continuamos con la fecha, 1995. Es date, en la segunda línea de etiquetas. Recordemos date. Dejamos como están los valores que inserta el programa de manera automática. Está correcta la fecha. Y aquí lo que tenemos es un capítulo dentro de un libro. Los capítulos dentro de un libro, pues hay que seleccionar primero el título del capítulo. Y lo marcamos sin las comillas, lo marcamos con la etiqueta de chapter title, CHP title. Está al lado de art title, aquí casi al comienzo de la segunda línea de etiquetas. Después de art title está chapter title. Es el título de este capítulo. Entonces, lo marcamos de esta manera. Y nos está diciendo de que este capítulo está en Rosenweig, Rosenzweig, MR y Stark O. Estos son editores, son los editores del libro. Entonces, tenemos que marcarlos igual con la etiqueta de asterisco autors. Pero en vez de seleccionar el rol como no definido, buscamos el rol de editor. Los seleccionamos a ambos. Buscamos asterisco autors en la segunda línea de etiquetas, aquí al comienzo, casi del lado izquierdo. Y en la pestaña de rol, buscamos editor. Entonces, de esta manera, seleccionamos así, le damos OK. Y dentro de nuestro valor del atributo de rol, ya, si se dan cuenta, en vez de poner ND como estos anteriores, no definido, pone F, que es el acrónimo de editor. O la abreviatura de editor. Entonces, de esta manera, ya se identificaron a los editores de este libro. Y hay que marcar el volumen. Más bien, el título del libro en sí. Que es el volumen 1. Eso, el volumen lo marcamos después. Pero primero identificamos el título Handbook of Population and Family Economics con asterisco source. Asterisco source está en la segunda línea de etiquetas, casi al final. En la segunda línea de etiquetas. Y ahora sí, identificamos el volumen. Únicamente seleccionamos el 1, por favor. El 1, y lo marcamos con bolid, que es la última etiqueta del lado derecho, en la segunda línea. De etiquetas aquí, bolid, volumen, volumen ID. Sí. El sevier, pues, sería el editor, el pub name, el publisher name. Es el sevier. Entonces, buscamos pub name, por favor, en la segunda línea de etiquetas, a un lado de pub block. Y Amsterdam, the Netherlands, sería parte del mismo pub block o del lugar en donde se publicó. Entonces, seleccionamos ambos datos y los marcamos como pub block o publisher location. Aquí, pues, no se cambió el tipo de referencia, se quedó en book, porque es un libro. Entonces, ya nada más nos queda una última referencia. Vamos a seleccionar los dos autores que tenemos aquí, y del lado izquierdo, en la segunda línea de etiquetas, casi al comienzo, otra vez aplicamos asterisco authors, por favor. Aquí lo que pasa es que sí tenemos que cambiarle de nuevo el rol, porque estos ya no son editores, sino son autores, sino un rol en específico. Entonces, seleccionamos no definido y le damos OK. Botway como surname, R, first name, King como surname, y M como first name. 1996, pues, ya saben, es la date, date, la segunda línea de etiquetas, esta date, aquí, después de contract. 1996 es el año, entonces le damos OK. Y aquí tenemos nuevamente un journal, una revista, entonces hay que seleccionar el título de esta, de este artículo, más bien, sin las comillas. Y le damos en art title. Art title está en la segunda línea de etiquetas. Art title. International Tax and Public Finance es, este, el source, ¿no? Entonces vamos a buscar asterisco source. Y marcamos el título de la revista con esta. Aquí quedó marcado ya el título de la revista, con source. Entonces, aquí sí tenemos dos datos, el número que está fuera del paréntesis, lo tomamos como volumen. El 3 es el volumen, entonces lo marcamos con vol ID, la etiqueta que está hasta el final de la segunda línea de etiquetas. Vol ID y el 2 sería el issue eno, o issue number. Está antes de more info en la segunda línea de etiquetas, casi por el medio del listado. Issue number. 137, 155 sería el rango de páginas. Le damos pages. Pages está en la segunda línea de etiquetas. Y con esto hemos terminado el listado de referencias. Vamos a salvar. Listo. Ahora, este, bueno, también se me olvidaba comentarles que el día de hoy también la sesión va a ser de tres horas. Entonces, vamos a dar una pequeña pausa como a las doce y media para que puedan, este, tener un descansito. Este ya sería el último artículo como pesado que tenemos acá, este, para estas prácticas, para realizar estas prácticas. Ya el último documento que vendría siendo una reseña, pues ya no tiene todos estos elementos. Solamente que tiene un dato en particular que sí es necesario que lo veamos para que sepan cómo se marca. Entonces, ya acabando este artículo, pues vendría el último documento. Aquí, nuevamente me gustaría remarcarles que tenemos estas ecuaciones, las cuales están en color azul. No pasa nada si ustedes exportan el XML con estos marcadores. De hecho, acá los utilizamos mucho porque cuando uno está confeccionando el Word y se da cuenta de dónde están, este, algunos datos, pues los podemos marcar así. Este estilo de colores no se exporta en el XML. Sí, el único estilo que se exporta, como les mencioné, al comienzo es las itálicas y las negritas dentro del texto. Obviamente también los superíndices, los subíndices, esos también se exportan como formato dentro del XML. Pero todo lo demás, si nosotros ponemos colores de esta manera y así, no se va a exportar con ese formato, con ese tipo de estilo. Entonces, bueno, ya dicho esto, vamos a seleccionar desde introducción, desde la introducción, todo el cuerpo de nuestro artículo. Bueno, hasta antes de las referencias, llega hasta la última nota de la tabla 3. Entonces, aquí es donde tenemos que, hasta aquí más bien tenemos que seleccionar. Y nos tenemos que subir dos niveles de la segunda línea de etiquetas para poder encontrar la etiqueta de XML Body. Entonces, nos vamos hasta el final de la segunda línea de etiquetas para subirnos con esta flechita al lado de Bolid. Y nuevamente nos subimos a un lado de Ref. Está la flechita que apunta hacia arriba. Le damos ahí. Y ya hasta el final de la segunda línea de etiquetas podemos ahora sí encontrar la etiqueta que se llama XML Body para marcar el cuerpo de este artículo. Entonces, aquí nos está preguntando si las citas en el texto están identificadas por autor fecha. Le decimos que sí. Para que el programa haga el cruce de esas citas con sus referencias. Aquí dependiendo, pues se va a tardar un poquito, como son varios elementos. Se tarda un poquito en desplegarnos el menú, digamos. Aquí ya me lo desplegó a mí. Entonces, les voy a explicar rápidamente. Tenemos que la introducción es nivel 1. El primer punto es nivel 1. El 1.1 es nivel 2. El 1.2 es el nivel 2. Y los demás son nivel 1. Esto los identifica por el tamaño de letra que tienen las secciones dentro del artículo. Más bien por el tamaño de la fuente. Perdón. El tamaño de la fuente para las nivel 1, para las secciones nivel 1 es 16. El de nivel 2 es el tamaño 14. Y el nivel 3 es el tamaño 13. Por si ustedes tenían esa duda de cómo es que el programa identifica los niveles dentro de un artículo, pues así es. Entonces, aquí no tenemos que corregir nada. Así que vamos a darle OK. Y, pues, si se dan cuenta, ya nos marcó las secciones, las citas que encontramos dentro de nuestro cuerpo. Y, aquí, cada uno de los párrafos está identificado con la etiqueta P. Si nos marcó la primera referencia en el primer párrafo de la introducción, la primera cita, perdón, entonces está correcto. Vamos a la segunda sección. Aquí tenemos en amarillo, más bien les resaltamos en amarillo, esta dirección web para que vean que también luego, pues, hay estos elementos dentro del cuerpo, ¿no? Del artículo. Entonces, vamos a seleccionar todo lo que está en amarillo en el primer párrafo de la sección de fiscal, fiscal decentralization, que está aquí con el número 1. En el primer párrafo tenemos una dirección web. Vamos a seleccionar esa dirección web. Y vamos a darle a la etiqueta de URI. URI está al final de la primera línea de etiquetas, antes de Verse Group. Con URI se marcan las direcciones web. Seleccionamos esta dirección web y le damos Control-C. Control-C para hacer copia de esta dirección web. Y pegamos dentro del campo HRF, a donde es que queremos que nos direccione este dato. Si ustedes tienen un dato diferente aquí arriba de la dirección web que está aquí abajo, se puede hacer sin ningún problema. Pues, o sea, si tienen algún nombre de algún sitio o algo así, nada más tienen el nombre del sitio y no quieren que se vea toda la dirección web, pero quieren aún así hacer el vínculo, pueden, es para esto, pues, para que a nivel de metadatos nos envíe a la dirección de lo que nosotros estamos marcando acá atrás. No sé si me expliqué. Pero es posible hacer eso. Ahora, otra cosa, todas las direcciones web tienen que comenzar con la instrucción HTTP dos puntos diagonal diagonal o HTTPS dos puntos diagonal diagonal como, como es que sea que esté establecido ahí en la dirección, porque si no nos va a marcar error al momento de direccionarnos a la página web. Entonces, ese es un tip que pudiera ayudarles a hacer correcta, de manera correcta la marcación. Vamos a darle OK y entonces si ya pegamos aquí la dirección web, entonces le damos OK. Y listo. Aquí, si se dan cuenta, ya nos marcó, o más bien, nos marcó dentro de una etiqueta P esta ecuación. Y si ustedes también notan, parece como si se hubiera corrompido aquí el texto, porque nosotros teníamos otros símbolos, ¿no? El programa hace esto, no se preocupen, al momento de nosotros hacer la marcación ya con la herramienta de Regex Markup, todo se reinterpreta a como debe de ir, ¿sí? Entonces, todos los símbolos ya nos van a aparecer de manera correcta. Cuando nosotros hagamos la visualización del XML en el navegador web, se van a dar cuenta que sí están bien estructuradas estas ecuaciones. Aquí lo que les voy a pedir es de que tenemos que borrar de manera manual estas P's. No los... Perdón. Hay una pregunta. Ah, por favor. Ah, ok. ¿Hubo algún paso anterior a esto? Porque yo todavía tengo las letras, las B y las A. Ah, no. Este, ¿te marcó el texto? ¿Te marcó el body? No, bueno, es que me quedé donde marcamos el URL. Ajá, acá arriba. Ajá, hasta ahí me quedé y luego no supe ahí qué hicimos. No, si te aparecen los símbolos, los correctos, no hay ningún problema a veces. Ah, ok, ok. Depende de la versión de Word, yo creo que se esté utilizando. Ya, pensé que habíamos hecho algo aquí que se me pasó, pero no, está bien. Ajá, sí. Aquí, este, como les comentaba, tenemos que borrar estas etiquetas de P, que están, este, a un lado de la primera ecuación. Si lo hacemos con el botecito no nos va a dejar porque la etiqueta de cierre de esta P está dentro de la casilla donde está albergada la primera ecuación. Entonces, no nos va a permitir hacer este, digamos que, eliminar esta etiqueta con la función automática del botecito. Lo que tenemos que hacer es borrarla con el backspace, así como normalmente borramos texto, tanto la P que abre como la P que cierra. Porque si dejamos esa P dentro de la ecuación, se va a exportar como si fuera parte de la ecuación, lo cual no es correcto. Entonces, tenemos que borrar la P que está tanto fuera como dentro de la ecuación. La podemos dejar de esta manera porque la función de regex markup va a insertar las etiquetas correctas una vez identificada la ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo esto poco a poco. Al final de la marcación de este artículo, ya marcamos las ecuaciones para ir por partes. Entonces, primero aquí borramos las etiquetas de P y nos vamos a la siguiente sección. La ecuación 2 también borramos las etiquetas de P antes del paréntesis aquí de su número identificador. En la segunda ecuación, borramos con el backspace de esta manera. Tanto la etiqueta que abre como la que cierra. Entonces, vamos a ir. De esta manera. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ecuaciones dentro de párrafos. Ahí no se puso ninguna instrucción extra. Estas siguen así, pues, como las habíamos dejado antes. Entonces, no hay problema con las ecuaciones dentro de párrafos. Aquí, en la siguiente sección, pues, vemos que sí se nos marcó la cita, haciendo referencia a la R2. Y, bueno, vamos a la siguiente sección. Aquí ya tenemos una tabla. Esta es una tabla codificada y si se dan cuenta, cada uno de los datos ahí está identificado con una etiqueta de párrafo. Entonces, nosotros tenemos que marcarla con otra etiqueta para que se estructure de manera correcta esta tabla, la tabla 1. El cruce del llamado de la tabla 1 ya se marcó de manera automática. Aquí la T1, porque nosotros utilizamos... El programa reconoce las palabras tabla o table si están con una letra mayúscula al comienzo, de esta manera. Entonces, si nosotros establecemos, digamos que esta normalización nos va a identificar de manera automática los cruces. Y aquí está haciendo el cruce con la T1, la cual sería esta tabla, la que está aquí a continuación. Bien, entonces, vamos a seleccionar todo lo que tenga que ver con la tabla 1, con todo y las etiquetas de P que abren y que cierran. Seleccionamos todos los datos, también las notas al pie de tabla, con sus respectivas etiquetas, por favor. Tanto las que abren como las que cierran. Aquí tenemos que abarcar hasta el final de la etiqueta P que cierra la segunda nota al pie de tabla. De esta manera. Entonces, ya que seleccionamos todos los datos de la tabla, vamos a irnos a la primera línea de etiquetas casi hasta el final. Hay una etiqueta que se llama TabGrap. O TableGrapper, como lo quieran ver. Esta nos agrupa todos los elementos de una tabla. Con esta tabgrap, es con la que nosotros hacemos la marcación de tablas codificadas, así en texto. Entonces, vamos a utilizar TabGrap, por favor. Se tarda un poquito, dependiendo también de cuántos datos se tengan que marcar. Aquí nos está asignando por default el identificador T1, lo cual es correcto. Porque esta es nuestra primera tabla. Entonces, ya que nos hizo esto, le damos OK. Y si se dan cuenta, va a ser un cambio de etiquetas y una reasignación de etiquetas. Ya que las va a estructurar en lenguaje HTML, estas casillas, ¿sí? Y las columnas y filas de las etiquetas las va a cambiar a lenguaje HTML, porque aquí también les va a asignar formato. Si se dan cuenta. Bueno, vamos por partes. Primero, la asignación de la tabla de Table 1. Aquí, esto es lo que debería de estar dentro del label. ¿Qué está sobrando? Pues, share, ¿no? Share está dentro del label, pero debería de ser parte del caption, porque es la descripción de la tabla. Entonces, vamos a cortar con control X, share. Juntamos la etiqueta así para que el label, para que únicamente dentro del label esté Table 1. Y share lo pegamos dentro de caption antes de of resources. Share of resources debe de quedarse así, ¿no? Ahí, a lo mejor el programa no interpretó bien el título de la tabla y la descripción. Entonces, siempre tenemos también que cuidar ese tipo de detalles. Ahora sí, ya yendo a los datos dentro de la tabla. Si ustedes se dan cuenta, pues, hizo el cambio de las etiquetas de párrafo por otras ya un poquito más complejas, más completas. Ya les asigna alineación, por ejemplo, y cada una de las secciones están identificadas con diferentes etiquetas. Así es como luce una tabla codificada, digamos. Ahorita que terminamos el ejercicio, les voy a mostrar varios ejemplos de cómo se visualizan las tablas codificadas y lo que se puede hacer. Entonces, al final también se asignan etiquetas a las notas al pie de tabla. Cada nota al pie de tabla se identifica con una etiqueta FN Table. De Footnote, Table Footnote. Entonces, vamos a continuar. Aquí ya no hay nada más que revisar. Vamos a continuar con el texto. Aquí la siguiente cita, pues, sí fue identificada. Y después encontramos la ecuación 3. Aquí recordemos que tenemos que borrar las etiquetas de párrafo de la ecuación nada más. Entonces, antes del 3. Hay que borrar de manera manual con Backspace, tanto la etiqueta que abre como la que cierra de párrafo. De esta manera y dejamos nada más la ecuación así. Van a ver después por qué se hace esto. Pero para que se nos exporten de manera correcta las ecuaciones hay que hacerlo. Aquí tenemos otro llamado a la tabla 1, el cual también fue identificado de manera correcta. Es una tabla que está acá atrás, pero se volvió a hacer mención, ¿no? Esto es muy común que suceda. También un llamado a la ecuación 3. Y ahora tenemos un llamado a la tabla 2, que fue asignada con el ID T2. Bueno, la referencia, haciendo referencia al cruce con la T2. Pero todavía no marcamos la T2, que es la que sigue aquí a continuación. Entonces, tenemos que hacer la marcación de esta tabla número 2. Seleccionando todo junto con las etiquetas en rojito de párrafo. Seleccionamos todo lo que tenga que ver con la tabla 2. Título, descripción. El cuadro o los datos tabulados de la tabla. Y las notas al pie de tabla también. De esta manera. Entonces, ya que estamos así, vamos a subirnos un nivel en la primera línea de etiquetas, porque tenemos que volver a irnos a Table o Tab Grab, que está aquí al final de la primera línea de etiquetas. Del lado derecho. Tab Grab. Seleccionamos Tab Grab. Y nos va a hacer nuevamente el procedimiento. Ya asignó aquí la T2. El ID T2. Entonces, le damos OK. Y nos va a reinterpretar la marcación de etiquetas de párrafo a las propias de las tablas. Aquí en este caso, tabla 2, bueno, sí se nos identificó de manera correcta. Ese es el título. A lo mejor ahí, ahí se nos fue, debería de ser Table 2. Si quieren cambiarlo, si son muy perfeccionistas en este aspecto, pues lo cambiamos. Table 2, a lo mejor se nos fue en la edición. Esto se puede hacer también sin ningún problema. Table 2 aquí, entonces, Caption, está todo en la descripción. De manera correcta. Ahora, aquí lo que pasa es que cuando el programa, cuando ustedes construyen tablas, pues hay veces que se combinan casillas, ¿no? Se hace la combinación para referirnos a varias filas o a varias columnas, dependiendo de lo que se necesite. El programa a veces no interpreta de manera correcta esto y nosotros tenemos que agregar algunas correcciones de manera manual. Yo les voy a compartir un videotutorial que se realizó aquí explicando detalladamente cómo es la construcción de tablas codificadas para que ustedes tengan una idea mejor de cómo se hace esto, ¿sí? Se los voy a compartir de una vez, por si lo quieren ir. Está en el canal de YouTube. Se llama Marcación y Edición XML HTML de Tablas Codificadas. Todo esto viene en un recurso que también se los vamos a compartir para que lo tengan a la mano ustedes en un PDF. Y digo, no tengan que estarlo buscando. Se los comparto aquí en el chat, por si gustan verlo después. Puede sonar un poco confuso. Esto, la verdad, que ya es como de un nivel ya un poquito como más de intermedio avanzado en la cuestión de marcación. Pero decidimos que era importante mostrárselos a ustedes porque hay algunos editores que ya han hecho marcación dentro de este grupo y también se nos ha pedido que abordemos en otros talleres esta cuestión porque es algo que ya se maneja desde hace un tiempo, la codificación de tablas. Entonces, aquí voy a tratar de explicárselos lo más puntualmente posible. Si tienen dudas, no se preocupen, aquí los vamos resolviendo. El paso a continuación es... Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos... Si ustedes se posicionan en la esquina superior izquierda de la tabla, hay un cuadrito que saca muchas flechas, ¿no? Apuntando hacia varios lados. Y si ustedes le dan ahí clic, nos selecciona toda la tabla. ¿Sí? Yo lo hago de esa manera. Si ustedes lo quieren hacer así seleccionando todos los datos, no hay ningún problema. El chiste es de que seleccionen todos los datos dentro de la tabla porque vamos a aumentar la fuente de estas etiquetas para visualizarlas mejor porque tenemos que hacer un análisis de las etiquetas que están abriendo y cerrando y así como las acomoda el programa, pues está un poco difícil de ver, sobre todo si ya nosotros necesitamos lentes para estar viendo datos. Pues sí, se hace complicado, ¿no? Entonces vamos a aumentarle la fuente así como lo hacemos normalmente con la función de Word aquí en inicio. Nos vamos y le damos en 12 si gustan, que es como la estándar, el tamaño estándar, para que se visualicen las etiquetas dentro de la tabla. Entonces, aquí la lógica es la misma. Cada etiqueta que abre debe de cerrar en algún lado. Por ejemplo, Table abarca todos los datos tabulados de la tabla. T-Head se refiere al encabezado de la tabla. Entonces, T-Head abre aquí en donde está el encabezado y cierra aquí antes del T-Body, que es el cuerpo de la tabla. ¿Sí? T-R se refiere a las filas de cada tabla y T-H, en este caso, a las casillas del encabezado, a las casillas que forman parte del encabezado de la tabla y T-D para las casillas que forman parte del cuerpo de la tabla. De manera general, así es como se estructura una tabla. Entonces, aquí en la primera línea, donde tenemos las etiquetas de color verde, encontramos una TR que abre desde aquí hasta el final de esa fila, después de México, en negritas, hay una TR. En la segunda fila, ya en las etiquetas color morado, después de T-Body, hay una etiqueta TR que abre aquí y hay otra que cierra acá. En la tercera fila, donde está este dato de 87.5%, si se dan cuenta, aquí no hay una etiqueta de TR que abre, pero sí hay una etiqueta al final de esta fila que cierra. Como les comenté, a veces el programa no identifica bien la combinación de filas y nos deja omisiones en este aspecto. Nosotros, como ya tenemos experiencia en la construcción de tablas, pues ya lo identificamos así como un poco de manera ya inmediata, pero para los que están empezando, esto puede sonar realmente confuso. Bueno, vamos a tratar de corregir la tabla. Los voy a guiar para que podamos corregir la tabla, porque esto lo tenemos que hacer en cada una de las filas en donde no empieza la TR para que se construya la tabla de manera correcta y nos pueda generar el XML de manera correcta también, porque si tenemos un corte de instrucciones como de este estilo, no nos va a generar el XML. Todas las instrucciones son como una serie de foquitos navideños de las de antes, en donde si cortas un foquito o se funde un foquito, toda la serie deja de funcionar. Entonces tenemos que completar la instrucción aquí de manera adecuada. Aquí en la tercera fila de TD, en la casilla donde tenemos el dato de 87.5%, antes de la etiqueta TD, tenemos que colocar un corchete con la instrucción TR y un cierre de corchete de esta manera. Lo pueden teclear de manera manual o si gustan pueden copiar otra etiqueta TR, así con Shift y las flechitas de desplazamiento que tenemos acá en el teclado para seleccionar únicamente esa instrucción con Control-C y Control-V pueden hacer el copiado y el pegado antes de esta instrucción. esta instrucción de TR. Primero vamos a hacerla, vamos a completar todas estas instrucciones de TR en las filas en donde nos haga falta, ¿vale? Para ir como por pasos. Ya después vamos a agregar esa instrucción para combinar las filas. Entonces primero podemos copiar ahorita ya que pusimos aquí la TR, podemos hacer Control-C y en las segundas filas dentro de las filas combinadas aquí es donde vamos a pegar nosotros nuestra TR. Es decir, ya en la fila donde comienza con Ratio o Ratio aquí en la fila de abajito donde está el 4 pues pegamos una TR que abre porque aquí tenemos la TR que abre y la TR que cierra. Digo, para los diseñadores web que se enfrentan a esto todos los días pues ya saben bien de lo que se habla, ¿no? Pero para los mortales acá comunes y corrientes con los que nosotros no aprendimos a diseñar o tuvimos que hacerlo, aprender al paso, pues es donde nosotros tenemos que guiarnos un poquito aquí, ¿vale? Entonces después en la siguiente Speed en la casilla que empieza con 48.63 mil antes de esta instrucción de TD tenemos que colocar una TR esta abre aquí, esta cierra acá y aquí en la última fila o en la penúltima fila más bien donde tenemos el dato del 99.7% ahí antes de la TD de la etiqueta TD tenemos que posicionar otra TR para que abra aquí y cierre acá. Ahora, en la última fila pues no tenemos filas combinadas entonces no es necesario acomodar nada dentro de TD esta TR abre aquí y la TR cierra acá aquí cierra el body del cuerpo de nuestra tabla y la etiqueta de table que engloba todos los datos tabulares de la tabla. Sí Digo, hay gente que en realidad disfruta de hacer esto no sé, se los platico hasta le sirve de terapia de verdad a la gente que disfruta hacerlo pero bueno ahí ahora sí que es cuestión de agarrarle el gusto o de de acostumbrarse entonces una vez hecho esto podemos salvar para por si acaso lo hemos salvado salvemos ya casi es la media hora si nos da chance de de completar esta tabla ¿no? Entonces ¿cuál es la instrucción que nos hace falta aquí completar? Vámonos hasta arriba de la tabla abajito de la de la de la primer columna de en donde están las etiquetas en color verde encontramos la primera instrucción la primera TR que se que se refiere a la a la primer fila después encontramos TD align center antes de de esta información porcentaje of households bueno bueno después de center comillas donde donde está la instrucción porque aquí le está dando la instrucción de que esta estos datos van alineados al centro ¿no? tenemos que acomodar o poner de manera manual otra instrucción que no es align le damos espacio después de center y colocamos una instrucción de manera manual que se llama row span row span tenemos que darle un espacio es muy importante después de center ¿sí? center comilla espacio row span abrimos comillas ponemos dos cerramos comillas ah no me faltó un este un igual un símbolo de igual es row span igual abrimos comillas dos cerramos comillas y listo esa es la instrucción que le va a decir al xml que esta casilla abarca dos filas ¿sí? entonces vamos a seleccionar nuevamente o más bien vamos a seleccionar la información que acabamos de acomodar para copiarla y pegarla en las demás casillas donde se requiera hacer esta esta combinación de de la primera casilla ¿vale? entonces vamos a seleccionar row span igual comilla dos comilla control c y en la siguiente donde está ratio antes del corchete que cierra antes de ratio pues pegamos esta instrucción sí la pegamos ahí dependiendo de cómo configuren ustedes solo una 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 este precisión sin coma y solo con un espacio así es Leticia sí sin coma aquí al final tampoco antes del corchete debe de haber espacios entre el corchete y la y la y las comillas que cierran el dos ¿sí? entonces pegamos antes de ratio esa instrucción en la que sigue antes de speed esta instrucción en la que sigue antes de de gato wifi también pegamos esa instrucción antes del corchete ¿vale? entonces está align igual comillas center espacio row span igual comillas y entre las comillas un dos lo hacemos una dos tres veces y ya terminamos de corregir nuestra tabla esto ya lo van a ver una vez publicado porque vamos a hacer el ejercicio en donde vamos a publicar los xml en una plantilla web genérica para que vean pues este como como se este como se construyen y como se visualizan las tablas construidas así que ya que tengamos esto le vamos a darle salvar por favor y vamos a la siguiente tabla no sé si tengan una duda hasta aquí si no tenemos dudas entonces pues vamos a continuar con la tabla tres que es el siguiente elemento a marcar ya es la última tabla vamos muy bien en tiempo vamos a la tabla tres entonces si recuerda si recuerdan que es lo que hay que hacer tenemos que seleccionar todos los datos que se agrupen dentro de la tabla tres o que vamos a agrupar dentro de la tabla tres con todo y las etiquetas de párrafo p la p que abre de table three entonces table table todo eso hasta source y neji cerrando con la etiqueta de p las las etiquetas de cierre de sec y de xml body esas no las toquen por favor únicamente hasta la etiqueta de párrafo de color rojo que cierra después de inegi que es parte también de las de las notas al pie de tabla vale entonces ya queremos seleccionar esta información nos vamos a complementos subimos un nivel por favor del primer de la primera línea de etiquetas porque estamos dentro de table wrap tenemos que irnos nuevamente al primer nivel para seleccionar tab wrap o table wrap tab wrap en la primera línea de etiquetas que está hasta el lado derecho para marcar esta última tabla se asigne el ID 3 por default entonces le damos ok ya que hemos hecho esto pues revisamos nuestra tabla si se dan cuenta aquí pues hizo como que descompuso nuestra tabla un poco ahorita vamos a ir analizando este las casillas en las que tengamos que corregir algo pero créanme que es mejor exportar las tablas desde aquí que construirlas de manera manual vamos a revisar el título debe estar dentro de la de label de la etiqueta label table 3 está aquí no entonces ya la descripción de la tabla debe estar dentro de caption y nuevamente vamos a seleccionar la información dentro de nuestra tabla para aumentarle la fuente y verificar los datos que están o los metadatos que se asentaron dentro de nuestra tabla aquí la siguiente instrucción que les voy a mostrar es la de agrupar casillas pero por columnas no por filas son esas dos instrucciones para filas es row span para columnas es call span si se dan cuenta aquí si nos insertó esta instrucción de call span aquí el problema es de que pues no nos identificó el número correcto de casillas que se supone que debería de abarcar esta casilla en particular aquí nos está diciendo que se extienda o que combine cuatro columnas pero ¿cuántas columnas tenemos aquí? Tenemos 8 entonces tenemos que asignarle el número 8 aquí a la primera instrucción de call span antes de proportions vamos a darle 8 2 4 6 8 y a las siguientes casillas pues tenemos que verificar también porque bueno supongamos tenemos nuestro pdf a la mano ¿no? entonces podemos ver cuánto se expande este nuestra nuestra tabla de acuerdo al pdf o de acuerdo a la maqueta que nos hayan dado de la tabla ¿sí? aquí population dice que tiene un call span de 2 lo cual es correcto pero la siguiente instrucción dentro de esta fila internet connection tiene un call span de 3 lo cual no es correcto nada más tiene que abarcar 2 ¿vale? entonces cambiamos ese 3 por 2 de manera manual cambiamos este call span que sigue ptv por 2 y a la última de radio pues tendríamos que agregarle una instrucción de call span porque no se agregó ninguna instrucción de call span la hacemos grande igual en dado caso que no este nos haya este hecho grande la instrucción para verla mejor entonces podemos copiar un call span de cualquiera de estas casillas y lo insertamos después de center antes de radio procurando dejar un espacio después de center comillas y no dejando espacios después de las comillas que cierran el call span 2 para hacer 2 4 6 8 son las subdivisiones de esta de estas casillas digamos que tenemos después después de esta casilla que abarca 8 columnas y ya las siguientes columnas pues no tienen ninguna este ningún atributo extra porque ya todas son casillas simples lo único que si se identifica aquí en las casillas simples pues es el atributo de alineación que nos va a colocar los datos al centro de la tabla esto lo pueden ustedes modificar de acuerdo también a sus tablas y si están alineados a la izquierda pues le ponen left si están alineados a la derecha le ponen right y así entonces ya terminamos aquí de marcar nuestra tabla las notas al pie de tabla ya están marcadas también con sus respectivas etiquetas de FN table y entonces vamos a guardar nuestro trabajo quedamos entonces que vamos a hacer ya la marcación de nuestros elementos de ecuación aquí pues normalmente también algunas veces tenemos llamados de las ecuaciones y este tenemos algunas ecuaciones como párrafos en sí o ecuaciones dentro de de los párrafos el complemento regex marco se se enfoca en la marcación de de todo lo que esté dentro de estos cuadros que les expliqué ayer que es donde se construyen las ecuaciones les voy a dar algunos tips ahorita terminando de marcar para que puedan hacer su marcación de ecuaciones lo mejor posible pero primero entonces vamos a utilizar ya el complemento regex marco que es una pestañita aquí que se coloca en la parte de arriba del word si ustedes le dan ahí pues se dan cuenta que hay diferentes funciones que nosotros podemos utilizar les recomiendo que antes de ejecutar alguna función de aquí salven su documento y entonces vamos a proceder a hacer la marcación automática de las ecuaciones la la función que nosotros tenemos que aplicar es la de asterisco equation asterisco equation va a ser una búsqueda de todas las ecuaciones que están conformadas en word y las va a marcar de manera automática todas tenemos que darle ahí asterisco equation y nos va a salir un cuadro de diálogo que nos reporta que se encontraron tantas ecuaciones no en este ejemplo de práctica colocamos seis ecuaciones entonces después de esto confirmamos la instrucción y le damos que sí se va a cerrar el programa no se espanten simplemente está haciendo la codificación de ecuaciones porque nos va a regresar de nuevo al marco una vez finalizada la ecuación este proceso puede tardar entre un minuto y varios minutos dependiendo de la velocidad de nuestra computadora pero también de cuántas ecuaciones tiene nuestro documento hay documentos que tienen muchísimas ecuaciones y el programa si se tarda tantito en hacer este proceso a mí ya me finalizó la marcación de ecuaciones ya me regresó al marco y me estoy dirigiendo primero a la ecuación número uno la ecuación número uno está después aquí de su llamado ecuación uno el cual está así en un azulito como agua este llamado pues también lo tenemos que marcar nosotros de manera manual porque no nos lo identificó el programa vamos a hacer la marcación primero de este llamado de ecuación one de esta manera seleccionamos aquí nuestra información vámonos a subirnos un nivel en la primera línea de etiquetas porque tenemos que utilizar xref recordemos que xref está hasta el final de nuestra primera fila de etiquetas xref y aquí en reftype tenemos que seleccionar fórmula fórmula es el valor para identificar este tipo de llamados y la primera ecuación va a tener nuestro identificador e uno en read ponemos e uno y en label no colocamos nada de esta manera ya se va a identificar este llamado y ahora si tenemos que asignarle o más bien tenemos que irnos a nuestra primera ecuación si ustedes se dan cuenta todas las instrucciones de la ecuación ya se visualizan de manera normal digo a los que les salieron unos cuadritos pues ya pueden ver que se visualiza de manera normal los datos de nuestra ecuación y también hace una interpretación gráfica de la ecuación que hemos marcado la cual está dentro de la etiqueta graphic esto lo podemos dejar así no hay ningún problema aquí dentro de esta ecuación lo que sí tenemos que hacer son un par de cosas este identificador que quedó afuera no tiene ninguna etiqueta que lo esté marcando y si lo dejamos así no va a aparecer dentro de nuestra publicación entonces tenemos que tomar este dato lo cortamos es decir el paréntesis uno y lo pegamos antes de graphic de la etiqueta graphic de esta manera porque necesitamos que este identificador esté dentro de la etiqueta equation para que pueda ser contemplado sí ahora con todo y el paréntesis lo vamos a seleccionar porque tenemos que asignarle una etiqueta que se llama label el cual está la cual está dentro de la etiqueta equation en la primera línea de etiquetas tenemos equation en la letra e y tenemos que bajar un nivel porque ya hemos utilizado equation vale equation está aquí ya marcada ahora las subetiquetas de equation seleccionamos el uno y lo marcamos como la label de esta manera va a quedar identificado este número con label así en rojito hay que eliminar los espacios ahí entre las etiquetas aquí no es necesario porque no tenemos datos dentro de las etiquetas en dado caso que tengamos espacio dentro si es recomendable que si entonces ahora que ya hemos identificado el número de esta manera que haría falta aquí en el llamado estamos refiriendo a un elemento que tiene como identificador L1 pero no hemos asignado el ID de esta ecuación que hacemos tenemos que modificar los atributos de la etiqueta equation entonces tenemos que posicionar el cursor dentro de equation y le damos al lapicito para modificar o agregarle en este caso el valor de E1 al atributo de ID a esta ecuación si le damos ok y ya nos va a agregar el ID de E1 el cual se va a vincular con su llamado E1 acá la etiqueta de equation abre aquí y cierra acá si nosotros ponemos la visualización como impresión diseño de impresión podemos abarcar de una sola vista las instrucciones dentro de nuestro documento si lo pueden hacer de esta manera aquí si abre y cierra nuestro documento toda la información que corresponde a los datos de la ecuación está dentro de una etiqueta MMLMAD el vocabulario o el esquema MMLMAD es un vocabulario que se especifica o más bien que está específicamente diseñado para interpretar en metadatos información de este idioma matemático si es un vocabulario complementario al jazz porque el jazz no incluye este vocabulario sino que lo 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 incorpora si por si es un es un dato que a lo mejor les pudiera interesar pero este es complicado construir ecuaciones desde cero hay que aprenderse estas instrucciones o estas etiquetas lo cual pues es sumamente bueno si ustedes no están acostumbrados pues si se les hará un poquito difícil entonces por eso es que utilizamos esta función de regex marco no todas las revistas utilizan ecuaciones pero de vez en cuando a lo mejor se les puede aparecer una por ahí vale no todas las disciplinas están exentas de esta de este recurso entonces vamos a aquí es como se acabó de marcar aquí es como acabamos de marcar ya nuestra primera ecuación entonces vamos a la segunda ecuación la cual es la ecuación 2 o ecuación 2 está en el siguiente párrafo vamos igualmente a marcar primero el llamado de la ecuación 2 pero nos tenemos que subir un nivel en la primera línea de etiquetas vale nos vamos hasta el final del lado derecho en la etiqueta x red aquí ya se nos quedó la fórmula el valor fórmula así que nada más tenemos que cambiar el identificador aquí a e2 y le damos ok de esta manera va a quedar el ref type fórmula y nos va a remitir al id e2 el cual tenemos que asignar aquí posteriormente pero primero vamos a meter nuestro número 2 con todo y paréntesis dentro de la etiqueta de ecuación antes de graphic entonces de esta manera ya que está dentro y ahora sí ya lo podemos marcar con la etiqueta labeled lo cortamos y lo pegamos dentro sí con control x control v entonces ya dentro este identificador número 2 con todo y paréntesis lo seleccionamos para irnos a la función de ecuación en la primera línea de etiquetas pero nos tenemos que derivar a las subetiquetas de ecuación con la flechita hacia abajo sí ya seleccionado el número 2 buscamos label le damos click a label y listo de esta manera ya se va a identificar el el identificador de esta ecuación ustedes lo van a ver una vez ya publicado que lo va a identificar como parte de la ecuación pero como su identificador sí ahora vamos a asignarle el id a esta ecuación posicionamos el cursor y con el lapicito únicamente modificamos de e1 a e2 para esta ecuación para agregarle el id a esta ecuación la etiqueta en este caso de graphic se puede quedar dentro aquí hace una interpretación gráfica de esta ecuación en particular y después ya viene desplegada la instrucción con el esquema mml math para posicionar las ecuaciones entonces vamos aquí a la siguiente ecuación la siguiente ecuación está dentro de un párrafo si ustedes se dan cuenta aquí en la ecuación número 2 que termina equation sigue aquí la etiqueta de párrafo si gustan así la pueden dejar ustedes no hay ningún problema yo la voy a separar con un enter para fines de ilustrativos aquí que no nos vayamos a confundir entonces vamos a revisar nuestra ecuación la ecuación que está dentro de la etiqueta p de párrafo la etiqueta p de párrafo ya en sí ya está asignando la instrucción de que todo lo que está dentro de esa etiqueta es texto aquí la etiqueta párrafo no se lleva muy bien con la etiqueta equation sí porque la etiqueta equation también genera etiquetas de párrafo dentro de esta etiqueta lo van a ver o bueno si ustedes lo ven así dentro del xml es lo que pasa entonces nosotros lo que hacemos es borrar todo lo que está todo lo que no tenga que ver con la etiqueta mml que está en azulito agua cuando se trata de etiquetas dentro de párrafo lo eliminamos pero lo eliminamos de manera manual porque si eliminamos la etiqueta equation con el de botecito nos va a borrar todo lo que está dentro de equation incluyendo las instrucciones mml mat entonces lo que tenemos que hacer es borrar todo de manera manual todas las etiquetas que no son mml mat las borramos dentro de la etiqueta de párrafo es decir yo me voy a posicionar aquí con el cursor antes de la etiqueta mml mat y voy a borrar graphic voy a borrar también la imagen y me sigo borrando todo incluyendo la etiqueta de equation así no dejando ningún corchete ahí a la deriva y la etiqueta de cierre de equation también la voy a borrar de manera manual de esta manera sin llevarnos corchetes por favor de la instrucción mml mat cuidando eso por favor lo único que tiene que quedarse es la instrucción mml mat dentro de las ecuaciones que están dentro de párrafos esto nada más se hace con las ecuaciones dentro de párrafos vamos a continuar revisando qué es lo que tenemos tenemos otra ecuación dentro de párrafo la cual está en la siguiente sección interregional spillovers ahí inmediatamente en este párrafo tenemos otra ecuación dentro de este párrafo entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo nos posicionamos aquí antes de la instrucción mml mat y borramos con el backspace todo lo que no tenga que ver con la ecuación con la con la instrucción mml mat y borramos la que cierra también la ecuación que refiere a la instrucción más bien que refiere al cierre de equation también hay que borrarlo y de esta manera va a quedar así solita nada más las instrucciones mml mat a continuación también tenemos otra ecuación dentro de un párrafo entonces hacemos lo mismo nos posicionamos antes de mml mat y cerramos en la última en el cierre de esta ecuación también borramos el cierre de equation para únicamente dejar las instrucciones mml mat dentro de el párrafo si lo hicimos bien entonces continuamos y buscamos más ecuaciones tenemos una tercera y última ecuación aquí después después de la tabla la tabla uno tenemos otra ecuación pero esta no está dentro de un párrafo es una ecuación que es que es como un párrafo en sí en esta no es necesario quitar las instrucciones de equation porque normalmente las ecuaciones que son un párrafo en sí mismas tienen un identificador entonces hay que asignarle el identificador pero primero vamos a marcar el llamado a la tercera ecuación seleccionamos ecuación tres nos subimos un nivel en la primera línea de etiquetas hay que subirnos un nivel porque tenemos que utilizar xref xref está hasta el último en la primera línea de etiquetas y utilizamos bueno esta función ya que la utilizamos borramos el 2 y nada más lo cambiamos por un 3 para que quede el identificador E3 igual con el mismo tipo de red type es fórmula entonces le damos ok y ahora si procedemos a incluir el número 3 dentro de la etiqueta equation cortamos y lo pegamos dentro para seleccionarlo y buscar dentro de equation las subetiquetas derivamos a las subetiquetas dentro de equation para marcar como label este número 3 con todo y sus paréntesis si es que queremos que se visualice el número con todo y paréntesis y ahora nada más vamos a seleccionar o vamos a posicionar el cursor dentro de equation y vamos a con el lapicito modificar el id y asignarlo como E3 por favor de esta manera ya queda asignado el E3 como su identificador el cual está ligado aquí a su llamado el número 3 como label graphic aquí una interpretación gráfica de la ecuación y toda la instrucción en MMLMA ahora que nos haría falta nada más creo que aquí después tenemos otro llamado a la ecuación 3 pasando el llamado de la tabla 1 que está en azulito igual vamos a seleccionarlo nos subimos un nivel dentro de la segunda línea de etiquetas hay que subirnos un nivel para buscar x red y hacer el cruce aquí x red al final de la primera línea etiquetas el red type es correcto se va a dirigir a una fórmula y el E3 es correcto entonces asignamos le damos ok nada más y creo que ya hemos finalizado la marcación de este documento con ecuaciones y tablas vamos a salvar nuestro trabajo y vamos a salirnos con el monito aquí en la línea de íconos vamos a salirnos con el monito guardar y salir si es que no tenemos más dudas lo único que voy a mencionar para finalizar esto es que nosotros contamos con algunos tutoriales dentro del canal de youtube sobre los principios básicos de la marcación de tablas y también los principios básicos sobre la marcación de ecuaciones estos aquí les voy a compartir en el chat este link que les acabo de compartir es para marcación y edición de xml html de tablas codificadas las tablas codificadas como lo comenté utiliza un código que es una combinación entre xml y html denominado xhtml ustedes pueden consultar una página que se llama w3 schools o w3 schools la cual está construida por el consorcio que se dedica a regular a establecer las reglas de internet se los comparto aquí donde puede tienen ejemplos desde lo más básico para personas que no sabemos nada de esto si les recomiendo que lo consulten no nada más existen tutoriales muy básicos de lo que es el html sino también sobre la construcción de plantillas de estilo .s css o el idioma java sql python desde lo más básico así para que por si tienen algún interés en consultar esto nosotros para entender la construcción de tablas tuvimos que más o menos consultar este tipo de tutoriales cómo funciona una tabla en html desde lo más básico hasta un poquito como ya este nivel intermedio aquí en este tutorial en cielo de cielo méxico pues ya se los desglosa un poquito para que con una metodología en particular para que lo puedan ir siguiendo paso a paso aquí las tablas codificadas cuando uno las exporta a xml lucen un poco así como lo estoy mostrando aquí si ustedes se van a este sitio de tablas html se le ponen try it yourself y los manda a una página donde ustedes pueden construir sus propias tablas y las pueden visualizar visualizar en tiempo real aquí como lo ven según los atributos que le den por ejemplo si quieren que se remarquen los bordes como quieren que esté este alineado el texto si quieren dejar algún espacio de texto dentro de las casillas es 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 una digamos una ciencia del diseño web que ustedes pueden experimentar hay tablas muy sencillas pero también hay tablas que llevan colores de eso de eso ya depende de qué tan especializados o qué tan estéticamente avanzados quieren que sus tablas pues se visualicen dentro de su xml aquí este este es un ejemplo que en el tutorial de cielo pues lo van a ir construyendo poco a poco sí para que puedan visualizar así las tablas también hay otro tutorial donde nos dedicamos a hacer conversiones de ecuaciones de math type a math ml dentro de cielo markup es un tutorial también que realizamos con la ayuda de otro editor que nos proporcionó este esquema para hacer este tipo de conversiones por si ustedes también utilizan math type dentro de word pues se puede hacer esa conversión ya directamente sí entonces aquí por ejemplo nada más quería mostrarles que esta esta revista revista iberoamericana iberoamericana de educación superior por ejemplo esta está publicada en cielo y ellos cuidan bastante la 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 edición de tablas por ejemplo aquí les ponen un borde esto ya está publicado dentro de la interfaz de cielo entonces aquí por ejemplo ya realizan modificación de estilo del borde lo ponen en rojo pero también ponen aquí el encabezado con un fondo este color gris y también por ejemplo insertan listas dentro de las casillas como lo vemos aquí ellos manejan este estilo así les gusta pues es un estilo muy particular que le da visibilidad estética pues bonita aquí en la cuestión de la publicación de tablas en la segunda en este segundo ejemplo pues les muestro que también pueden alinear el texto hacia cierto hasta cierta perspectiva de inclinación según pues qué tan este qué tan de acuerdo a su idea de edición de tablas tenga por ejemplo este texto está este alineado o más bien este colocado de manera vertical para que logre esta perspectiva entonces también es posible hacer eso y esta última este último artículo pues nada quiero mostrarles que pues por ejemplo esta tabla está construida totalmente en xhtml y aquí pues si se empeñaron mucho en darle un un diseño pues bastante vistoso a esta tabla ¿no? y ahora sí que dependiendo de de las necesidades este de publicación de visualización que tengan ustedes pues es posible construir este tipo de tablas así ¿no? y bueno eso es todo en cuestión a tablas y a ecuaciones por mi parte creo que sería todo lo que pudiera compartirles ya ok entonces este vamos a continuar con la marcación del último artículo que es la reseña ya es un un archivo un artículo un poco más más corto un poco parecido a la editorial entonces vamos a dirigirnos a nuestra pestaña de archivo vamos a abrir nuestro documento por favor recuerden que está en nuestra carpeta el disco duro en el caso cielo serial y la la revista que estamos trabajando pues tiene el acrónimo de CRCT en el caso el volumen 28 cielo marco y el documento que vamos a trabajar es el último que es el E 15 9 38 le damos a abrir esperamos unos segundos a que abra el documento y aquí está nos vamos a complementos a marcación marcación vete de cielo le damos clic entonces aquí ya está preseleccionado nuestro documento le vamos a dar el doc aquí la mayoría de ustedes como ya ha trabajado la revista entonces de seguro ya tienen guardado y seleccionado la revista que es la de con notas en caso de no ser así la buscamos aquí yo ya la encontré la voy a seleccionar y entonces en automático me va a cargar los datos debemos de tener en en boli el número el volumen 28 en en la fecha data dat e iso vamos a dejarla en 2022 00 o sea sin mes y sin año todo va a ser en 00 no vamos a tener primera página y última página el dato que si vamos a ingresar va a ser el el local id que en este caso le va a corresponder el e 15 938 no vamos a poner ningún orden ni un total de páginas en doc topic vamos a seleccionar el tipo de documento que vamos a marcar en este caso como es una reseña vamos a seleccionar reseña o book review le vamos a dar click verificamos que el lenguaje sea el español en la versión recuerden que estamos trabajando la 1.9 y art type le vamos a poner la fecha de hoy que es recuerden que es año 2022 el 0.3 el 29 le damos ok aquí le vamos a dar que estamos de acuerdo con el modelo le damos sí y entonces ya nos hizo una marcación en automático recuerden que reconoce algunos algunos datos entonces aquí ya reconoció el DOI el título de la sección que es la reseña el título del artículo y también ya me reconoció el nombre del autor si está correcto aquí verificamos que sí corresponde al nombre y el apellido tenemos su XREP o sea que me va a identificar o me va a ligar con su número de afilación y aquí hay un dato importante aquí recuerden que tenemos que marcarlo manualmente vamos a seleccionar el número de ORSID que es al que pertenece esta información y nos vamos a ubicar en la segunda línea de etiquetas nos vamos a desplegar autor y ahí casi hasta el final está el autor ID le vamos a dar clic y nos va a arrojar esta ventana aquí recuerden que tenemos algunos tipos de ID entonces el que corresponde a este autor es el ORSID entonces es correcto le vamos a dar ok de esta forma toda la información que corresponde al autor ya está identificada vamos a continuar con su afiliación dentro de su afiliación tenemos que pertenece a la universidad de Nuevo León autónoma de Nuevo León lo vamos a seleccionar hasta antes de la coma y este vamos a subirnos un nivel hasta llegar a las líneas de etiquetas principales recuerden que las primeras siempre empresa por autor y en esa línea casi en medio está el de Norma y le vamos a dar clic a la flechita y aquí ya nos va a arrojar todas las etiquetas que pertenecen a Norma entonces Universidad Autónoma de Nuevo León la vamos a etiquetar con ORGNAME que esta va a identificar la casa editorial bueno la institución a la que pertenece entonces le damos ORGNAME la información que sigue es el país que ya nos hizo una selección en automático le vamos a dar country y la información que sigue pertenece a su correo entonces eso lo vamos a seleccionar y lo vamos a marcar como email entonces hasta ahí ya identificamos su la información que está dentro de esa filiación lo que sigue es normalizar nuestra institución entonces le vamos a vamos a colocar el cursor dentro de las tres primeras letras de Norma y le vamos a dar con el lápiz nos va a arrojar esta ventana aquí podemos ver que el identificador o el ID es AF1 está correcto y aquí nosotros tenemos que buscar el país al que pertenece nuestra institución que en este caso es México lo buscamos seleccionamos y le damos buscar esperamos a que nos arroje un resultado aquí le damos aceptar y entonces nos va a mostrar las opciones que encontró dentro de la base en este caso es Universidad Autónoma de Nuevo León México que sí coincide con la filiación de la otra la vamos a seleccionar y le vamos a dar ok hasta ahí vamos bien ok si no hay dudas este entonces hasta este momento ya normalizamos la filiación del autor vamos a Marta era en en norma ponemos norma sí ok aquí en norma le va a dar el lapicito para poder normalizar la institución del autor es esta correcta sí gracias el elemento que tenemos que marcar ahora que es el diferenciador en la reseña pues son los datos del libro reseñado en este caso vamos a seleccionar desde Torres Mochica hasta la página aquí y vamos a a subirnos un nivel hasta quedar hasta nuestras etiquetas principales y nos vamos a dirigir en la primera línea en la que dice Product ya que lo tenemos identificado le vamos a dar clic y nos va a arrojar una ventana esta ventana nos va a decir a qué se va a reseñar si es un libro un software un artículo u otro en este caso como es una reseña de un libro es correcto es book y le vamos a dar ok aquí lo que hizo la etiqueta de Product fue arrojarnos otras subetiquetas que son todas aquellas que vamos a utilizar para identificar los elementos que contiene esta reseña bueno la ficha bibliográfica de hecho esto esta esta marcación se les va a hacer ya un poco familiar porque se parece a la marcación de las referencias entonces ahora lo que sigue es marcar a nuestros autores vamos a seleccionar desde Torres hasta Et Al y lo vamos a marcar con la etiqueta que dice autors autors es de la primera línea le vamos a dar clic y aquí lo que nosotros vemos es que los autores tienen una función y son coordinadores entonces este rol lo vamos a buscar aquí que tenemos coordinadores editor organizador reductor y vamos a escoger coordinador ya que lo escogí le voy a dar ok y entonces ahora ya quedó integrado o agrupado nuestros autores nos bajó al momento que nosotros marcamos a los autores nos abrió otro nivel de etiquetas que nos va a servir para etiquetar a todos los autores en este caso nosotros tenemos a Torres Mujica Tarik y lo vamos a etiquetar con pautor que sirve para identificar a un autor personal vamos a escoger el que dice pautor sin asterisco y le vamos a dar clic ahora nos abrió otro nivel de etiquetas y para ello vamos a escoger de Torres Mujica y lo vamos a etiquetar con surname y y a Tarik como first name y así ya queda identificado cada elemento nos falta etiquetar el et al lo vamos a seleccionar et al y vamos a subirnos un nivel aquí en la flechita y vamos a regresar a las etiquetas principales bueno a las etiquetas que corresponden a los autores y entonces al lado es la etiqueta final la que ya tiene et al y la vamos a etiquetar con esa vamos a darle clic lo que sigue es identificar el título o la fuente de nuestra de nuestro libro reseñado vamos a seleccionar siglo XXI nuevas poéticas de la narrativa mexicana todo el título y nos vamos a dirigir a nuestra línea de etiquetas recuerden hay que subir un nivel para regresar a las principales del product que son estas en mi caso me las arrojo en la primera línea y entonces el título o la fuente lo vamos a marcar con source que es la tercera etiqueta la marcamos con source ahora esta esta ficha tiene una información importante sin embargo no está contemplado del marco en este caso vamos a etiquetarlo que sería prólogo de Francisca Nogueron lo vamos a seleccionar y lo vamos a etiquetar con more info que es la última etiqueta de nuestra primera línea si ya está identificada le vamos a dar clic recuerden que esta etiqueta de more info nos sirve para seleccionar o etiquetar información importante y este y que no haya una etiqueta específica para marcar entonces ya que marcamos esto sigue la universidad autónoma de la ciudad de méxico que en este caso va a funcionar como la editorial y lo vamos a marcar con put name que es la cuarta etiqueta nuestra primera línea le vamos a dar clic y el dato que sigue es el año que es lo vamos a etiquetar con date nos va a abrir una ventana y ahí debemos de verificar que si corresponda el año en este caso solo tenemos año no tenemos mes ni día entonces es correcto 2019 si su información es correcta le vamos a dar ok el último dato que nos falta identificar es 340 que es el total del libro o la extensión total del documento vamos a seleccionar únicamente el número en este caso 340 y lo vamos a marcar como extend le vamos a dar clic y esto sería todo esto sería todo en la cuestión del producto hasta aquí alguna duda de no ser así vamos a continuar en este caso esta referencia esta reseña no contiene un listado de referencias entonces lo que vamos a hacer es irnos directo a la marcación del body y vamos a para ello vamos a seleccionar el cuerpo del texto desde el 11 de agosto hasta estudio hasta punto siempre antes del doc nunca después siempre es antes del doc y vamos a subir el nivel de etiquetas para llegar a las líneas de etiquetas principales y lo vamos a etiquetar con xml body que es la última etiqueta de nuestra segunda línea aquí está lo vamos a marcar le vamos a dar clic le vamos a dar que si estamos de acuerdo nos saca esta ventana porque normalmente primero se marcan las referencias y luego el body pero en este caso como no tenemos un listado de referencias le damos a aceptar y así es como ha etiquetado el xml body como ven es un documento pequeño la diferencia o el o el elemento destacado pues es el producto hasta aquí alguna duda alguien si me siguieron ok entonces pues este es el último artículo el último artículo marcado y a continuación seguiría bueno ok vamos a darle guardar por favor ya sea con el disquito o con este de aquí arriba ya que se guardo le vamos nos vamos con el muñequito y le vamos a poner guardar y salir ok y ahora voy a darle voy a dejar de compartir mi pantalla que vamos a ver la generación de los xml les voy a hacer una breve presentación para la generación y verificación de los informes del programa porque ahora lo que vamos a hacer pues es justo eso no solo es una generación del xml sino que también se va a verificar todo lo que hemos estado marcando como les habíamos comentado en el principio el documento en word aún no es un xml va a ser un xml en el momento en que lo estemos convirtiendo ahorita en un momento más el xml se va a generar a partir de estos botones que aquí los pusimos en grande pero ustedes ahorita los van a ver en su marco el primer el botón que genera el xml es justo este el que dice el que dice xml pero pero nosotros vamos a ver tres etapas que nos permiten evaluar la calidad de los documentos el primero el primer botón que vamos a utilizar es pues como ya les comenté el xml y nos va a generar un reporte de generación del xml nos va a mostrar nombres normalizados ya lo veremos estos nombres normalizados suelen deberse a tomar datos como el xcn de cada documento ahorita se los voy a explicar cuando se los muestre y se hacen vínculos con otros archivos como imágenes pdfs entre otros y reporta errores estructurales pero estructurales precisamente del xml que el xml haya tenido algún problema con alguna etiqueta que 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 no va en en su lugar o ahorita vamos a ver igual y a ustedes se les va se puede que alguno de ustedes con los con los archivos que estuvieron marcando les genera ahí unos errores pero los vamos a a ver el siguiente es una como segunda etapa un segundo botón que vamos a utilizar es el validador de estilo que está aquí pues en granotes xml con palomita este validador de estilo va a reportar inconsistencias propias del estilo cielo por ejemplo prefijos erróneos porque si ha pasado que pues como ya ustedes vieron en la práctica son un montón de etiquetas son tantas secundas y tantos sobre todo son errores de de los prefijos en en los cruces no sé que estábamos cruzando una referencia y le dejamos el prefijo f cuando ya vimos que el prefijo para una referencia es r por ejemplo ese tipo de errores suele mostrar este validador y pues los podemos ir y corregir falta de atributos a veces si pasa que por alguna razón una etiqueta se queda sin su atributo o porque no la marcamos bien o porque a veces pasa en las tablas o sea al momento de convertir el pdf a word ahí se fue a un estilillo que le quitó el atributo a la etiqueta y no nos dimos cuenta eso también se los reporta valores erróneos como lo que les mencionaba hace un momento le dejamos una letra de un prefijo diferente al que no es inconsistencia entre etiquetas es el mismo caso que estemos intentando cruzar una afiliación con un autor de bueno con la información de correspondencia y no con la y no con la etiqueta de norma si recuerdan también hay ya al momento de hacer estas validaciones es cuando uno más aprende porque como en la vida uno aprende sus errores y aquí es donde te das cuenta y pues por lo regular ya no pues te fijas para la siguiente marcación es esta ejercición realidad al principio podría frustrar en caso de errores pero van a aprender todavía más el tercer botón que utilizamos es este que está aquí que se llama data con palomita ese botón es un validador de contenido aquí este validador nos va a reportar errores encontrados en el contenido de los datos y su relación con las etiquetas como inconsistencia en los DOI ahorita que hagamos el ejercicio van a ustedes ver que lo que hace el programa es hacer una conexión con cross red y ahí nosotros vamos a poder ver el título registrado en cross red del DOI con el título que está dentro de lo que va a ser el xml el que está dentro de la etiqueta de título en cielo si se hace una validación de eso y ahí vemos inconsistencias a veces el título no corresponde o los datos no están como activados como dados de alta en cross red ahí también lo podemos ver también hace una validación del título de la revista en este validador de contenido también podemos ver falta de afiliaciones falta de datos en las afiliaciones por ejemplo que no hayamos marcado con la etiqueta off name el título de la institución que se nos haya pasado y ya ven que como el programa nos deja casi si lo estructuramos bien nos deja por automático normal puede ser que se nos haya pasado utilizar la etiqueta or mail y ahí se da cuenta el programa y te lo señala para ir a corregir falta de elementos de acuerdo al tipo de documento que estamos marcando por ejemplo puede ser que ustedes venían de estar marcando artículos originales y pasaron a la reseña y no seleccionaron el tipo de documento correcto que es justamente una reseña y lo dejaron como artículo original o artículo de investigación el programa les señala que si lo dejaron como artículo de investigación donde están los resúmenes y las palabras clave por ejemplo pero bueno ese es un error que también podemos ir y corregir en el mismo marco falta de elementos fundamentales como el sur eso también suele pasar que en las referencias pues como insisto ustedes ya vieron los documentos ya reales van a tener muchas referencias puede que se les pase marcar alguna o algún otro elemento dentro de las referencias eso también el marco en algunas hay elementos que si el marco se lo señala para que vayamos y completemos la marcación de tal referencia que nos indique errores en fechas por alguna razón y si lo hemos visto extrañamente hay fechas que desde el documento original vienen mal viene un año que no corresponde en el que estamos por ejemplo o ponen un año mayor en la recepción y un año menor en la aceptación y eso no también el programa lo identifica o que nosotros mismos o sea que el dato esté bien y que nosotros mismos no pusimos bien la fecha porque hay que ver qué tipo de errores nos van a salir y mala identificación del tipo de referencias es más o menos lo que les comenté de que si hay alguna inconsistencia en la referencia se los va a indicar por ejemplo si llega a pasar que pongamos la etiqueta chat title y el tipo de referencia journal no no le chequen porque no es chat title sino es art title por ejemplo o que en las conferencias no se haya identificado el nombre de la conferencia o que en las tesis no se haya identificado el grado que si debe tenerlo si está bien construida la referencia pues si debe traer esa información ese tipo de detalles que ahorita ya verán y bueno esta es una es la breve explicación que quería que quería darles parece que nos podría dar tiempo de generar al menos la editorial faltan siete minutos para las dos yo voy a abrir mi programa de marcación en la ruta larga que han estado viendo ustedes pero ustedes seguramente ya lo tienen abierto ahorita que estuvieran marcando la reseña con mi compañera Marta ustedes simplemente este abran el primer documento que marcamos que es la editorial como recordaremos la editorial es el documento 14300 bueno así como está identificado 14300 yo ahorita lo voy a abrir con C cielo serial crct b28 markup y un bajo xml y un bajo markup es la el documento E14300 lo abrimos hoy solo nos va a dar tiempo de generar este está chiquito entonces si si da tiempo en complementos bueno yo me me voy a meter a la marca sin DTD supongo que ustedes ya ya están adentro y entonces ahora sí vamos a utilizar el botón de uno de los el que estábamos el que puse ahorita el xml le damos clic a ese botón así como ustedes marcaron de preferencia generen los xml con lo que ustedes hicieron porque ya ven que en la carpeta de preparación de archivos dejamos ahí unos archivos marcados pero de preferencia evaluense ustedes lo que recomendamos y pues sobre todo para resolver dudas porque si les salen errores pues los vamos a a resolver ahora mismo bueno a mí me está tardando un poco porque mi computadora al parecer está lenta pero ustedes probablemente ya lograron generarlo con una editorial no suele tardarse tanto disculpen a ustedes no sé a quienes les apareció así la pantalla esta es la pantalla correcta digamos después de errores de TD no debe haber nada para considerar que el xml se generó bien si ustedes tienen acá bajo alguna otra información es que hay por ahí un problemita pero antes de pasar a las dudas les voy a explicar lo que les comentaba la ruta de archivos fuentes donde estuvimos estuvieron alojados nuestros archivos están alojados la ruta del paquete aquí es donde hay un cambio al generar el primer xml si ustedes se fijan se generó una una carpeta diferente cielo package si nosotros nos vamos a la carpeta de la revista tenemos crct volumen 28 marco xml y ya tenemos otras carpetas generadas una de ellas es esta cielo package esta es la más importante cuando ya generemos los xml porque ahí se van a alojar justamente tanto xml como pdf e imágenes esta nos sirvió para marcar pero la final va a ser esta ya aquí está nuestro xml y es lo que nos indica aquí nombre original del archivo pues como lo nombramos pero hace un nombre normalizado del archivo que lo que hace el programa es tomar el iscn de la revista las siglas el volumen en este caso que fue el 28 volumen y si hubiera número también aquí lo muestra y pues el nombre del archivo que en este caso es el e14300 nos da un informe de archivos vinculados uno pues se refiere al pdf si hubiera imágenes bueno cuando pasemos a los documentos con imágenes ya ustedes lo verán total aquí es en el paquete no tenemos como no tuvo imágenes este documento aquí por eso muestra ceros aquí de preferencia pues sí que siempre esté un cero porque si no nos mostraría archivos no encontrados en el paquete no sé que están en el xml y que por alguna razón no los exportó bien pero ese tipo de errores los veremos más adelante y esto es lo que nos muestra este primer botón el siguiente botón este vamos a ah pues miren si quieren el siguiente botón lo vemos mañana porque si requiere de más explicación ya es la 1 59 el siguiente botón lo vemos mañana sirve que vamos conociendo el programa un poco más y bueno la manera en que nos podemos salir del programa para que ustedes se regresen por ejemplo podríamos estarnos regresando a corregir o para que nos regresemos al marco está este botoncito que se llama mkp al final en la primera línea al final mkp le damos clic y este ya nos regresó a las etiquetas donde vamos a encontrar el muñequito para poder guardar y salir Gracias.